En el anterior vídeo ya hemos empezado directamente con ver qué es una opción call. Recordar que una opción call daba al comprador el derecho a comprar, en este caso, en el ejemplo, 100 acciones de Apple y el vendedor quedaba obligado a venderlas al precio determinado, 150, si el comprador obviamente ejercía su derecho de compra. Y recordar que os decíamos que es muy importante en la mente tener fijado el gráfico de la compra de call, de la venta de call, que también lo veremos, de la put, etcétera, etcétera, porque para las opciones, ya os digo, es vital entender muy bien el gráfico. Así que vamos a pasar al gráfico de esta operación donde Che os va a explicar perfectamente cómo funciona el gráfico, en este caso, desde el punto de vista del comprador de una call. Che, cuando quieras. Bueno, pues Antonio, habíamos establecido que era la compra de la call, que era el strike, que era el subyacente. Aquí lo que vamos a establecer ahora es el gráfico de rendimiento de la compra de una opción dependiendo del subyacente, de lo que haga. Entonces, primer tema que tenemos que tener en cuenta. Esto es un gráfico a vencimiento. ¿Qué quiere decir a vencimiento? Que es el gráfico dependiendo del precio del subyacente cuando haya finalizado el plazo de la opción, ¿de acuerdo? Y en el eje de la X, en el eje de acisas, tenemos ese precio del activo subyacente, ¿de acuerdo? A vencimiento, repito. Y en el eje de ordenadas, cuánto voy o a perder, que es la parte roja de aquí, o cuánto voy a ganar, que es la parte verde de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es un gráfico a vencimiento y esta línea me va a indicar lo que voy a perder o ganar con mi opción, con mi opción. Entonces, vamos a analizar caso por caso qué puede ocurrir con una opción de Apple, que hemos comprado a 2,34, cuyo strike era de 150. Y para eso te voy a hacer una pregunta, Antonio. Si tú, llegado el momento del vencimiento, has comprado una opción de Apple a 150 y cuando vas al mercado te encuentras que está a 140, por ejemplo, pongamos que está por aquí, ¿de acuerdo? 140, recordad que el strike es 150, pues está por aquí. ¿Tú qué haces? Bueno, pues la respuesta es sencilla y esto lo tenéis que plantear siempre con las opciones financieras. Tenéis que ver las dos alternativas y siempre escoger la mejor. Si yo puedo comprar acciones de Apple en el mercado abriendo mi broker a 140 o puedo comprar acciones de Apple a través del contrato que firmé de opciones a 150, obviamente, ¿qué preferimos comprar? Pues preferimos comprar acciones de Apple a 140. Luego no voy a ejercer mi derecho, que yo firme en su día, a comprar acciones de Apple a 150. Perfecto. ¿Eso qué implica, Antonio? Pues implica que si el precio del subyacente, recordad que aquí está el precio del subyacente en el eje de acisas, el precio del subyacente se queda por debajo del strike, es decir, en este caso 150 o igual a 150 o por debajo, yo no voy a ejercitar la opción como tú acabas de decir. Y si yo no voy a ejercitar la opción, ¿qué ocurre con mi prima? Pues que la pierdo, porque lógicamente yo compré algo para tener el derecho a comprar que no voy a comprar, pues pierdo la prima. Por lo tanto, desde el cero hasta el strike, mi gráfico lo que me está diciendo es que pierdo la prima. Por cierto, ya podéis estar viendo que es una pérdida limitada, ¿a qué? A la prima que he pagado. Ojo a esto, ¿eh? Vital, ¿eh, Che? Vital para el entendimiento de las opciones, ¿eh? Sí, sí. Efectivamente, yo solamente me expongo a perder la prima que he pagado, ¿vale? Porque en el peor de los casos, lo que me puede ocurrir, lo que acabamos de explicar, y es que el precio de la acción esté por debajo del strike y yo no ejercite y, por lo tanto, pierdo la prima y punto, ¿de acuerdo? Hasta aquí, primer escenario, ¿vale? Pierdo la prima. ¿Qué ocurre a partir de que la acción, el subyacente, empieza a superar al strike? Estamos moviéndonos en esta franja de aquí, desde aquí hasta este punto, ¿de acuerdo? De aquí hasta este punto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, aunque yo voy a perder dinero, porque todavía, fijaros, estoy en la parte roja del eje de ordenadas, aunque yo voy a perder dinero, ya voy a ir perdiendo cada vez menos, cada vez menos dinero. ¿Por qué? Porque ya, a partir de aquí, ¿qué va a pasar, Antonio? A partir de aquí, sí voy a ejercer. Exacto. A partir de ahí, sí ejerzo. ¿Por qué? Pues porque puedo comprar vía opción más barato que en el mercado. Desde aquí hacia adelante, el mercado me lo da más caro. Por lo tanto, yo compro. Ahora bien, vamos a poner el caso de que sea 151. Venga. Esto es muy importante. Yo, vosotros, le daría el pause en este vídeo y pensaría, 151. Oye, si yo realmente estoy comprando acciones de Apple a 150, pero pagué 234 de prima, a mí me están costando esas acciones de Apple 152,34. Eso es. Y la voy a ejercer a 151. ¿Pierdo dinero? Sí, efectivamente. Pero recordad lo que yo os decía. Siempre, a la hora de decir ejerzo o no, tenéis que escoger la mejor alternativa. Que no tiene que ser una alternativa que sí o sí os dé beneficio. En este caso, ¿qué es mejor? Ejercer, comprar acciones de Apple a 150 vía mi contrato de opciones, que comprarlas en el mercado a 151. Si yo la compraran en el mercado a 151, me hubieran costado 151 más los 2,34 que pagué de prima. Me hubiera costado 153,34. En cambio, si lo hago vía mi ejercicio de opciones, habré comprado a 151 y me habrá costado 152,34. Seguiré en pérdidas, pero es mejor ejercerlo. Efectivamente. Muy bien, pues ya tenemos el segundo escenario, que es este escenario de este triangulito que yo estoy ahora mismo señalando con el cursor. ¿De acuerdo? Y ahora viene el tercer punto, lo que llamamos punto muerto o break even, que es el punto a partir del cual yo voy a empezar a ganar dinero o el punto en el que ni gano ni pierdo. Y entonces, como ejercicio, podemos pensar, ¿cuál va a ser este valor? Pues evidentemente va a ser el valor de los 150 del strike más los 2,34 de la prima. Este punto de aquí será el 152,34. Exacto. ¿Por qué? Pues porque yo aquí me voy al mercado, perdón, me voy a la opción, compro por 150, le tengo que sumar la prima que pagué, 152,34, y me quedo exactamente a la par. ¿Vale? Y a partir de aquí, todo es ganancia. A partir de aquí, en el tercer escenario, todo es ganancia. ¿Por qué? Porque a mí mi coste es de 152,34, pero si yo en el mercado a mí me están dando, pongo por caso, 160, pues la diferencia la voy a ganar. Y quien dice 160, 180, 1200, es decir, tengo un beneficio en principio ilimitado. Es decir, cuanto más suba el valor de la acción, más voy a ganar. Muy bien, pues hemos visto el gráfico de la compra de call, que quedaros con esto a modo de resumen. Las pérdidas en una compra de call son limitadas y las ganancias sobre el papel son ilimitadas. Vamos a continuar ahora, os esperamos en el siguiente vídeo, donde vamos a ver la otra tipo de opción que hay. En este caso, vamos a ver la opción put y vamos a hacer el mismo análisis. Así que, no os los perdáis, vamos con la opción put. Hasta ahora.